Aquí seguimos en la travesía, con su compa Altejano, aquí vengo atrás de la camioneta, mi compa Alguarache, hola Guarache, y el Mori, guatos gachos me echaron atrás simplemente porque comí tacos, con cebolla, me agarraron como un puerco y me echaron atrás de la camioneta, está bien, nos vuelvo a acompañarlos, al menos se vienen a comer tacos porque están bien ricos, eh